Es fácil porque esto va a estar con todo Ok, ellos son Master Flow Club Representando Abriendo la pista Master Flow Club Blue Comando, comando Vamos a prender la pista, esto va a estar bueno Y eso, les recuerdo que son dos entradas por B-Boy Hagan su mejor entrada Dos entradas por B-Boy Dos entradas Vivo y Larri Es inmortal Es inmortal B-Boy Responde más de aplausos, Vivo Yayo, con todo Yayo, tu mejor entrada, con todo Yayo. ¡Goliguito! Tienes la sensación en redes sociales, Vivo Yayo. ¡Goliguito! Responde más de aplausos, Vivo Pitufo, el antiguo Aby Coro Crío. La historia detrás del mito. Responde, Vivo El Pillo. ¡Goliguito, Vivo! Primera entrada, Vivo El Pillo. ¡Más el tric! ¡Hasta el tric! ¡Tric Pamba! ¡Venga! ¡Eso! ¡Gosadera! ¡Venga! ¡Eso! ¡Goliguito, Vivo El Pillo. ¡Más el tric! ¡Ave unchanged! ¡Allá! ¡Boguitos unnecessan! Tienes irme un tric! ¡Viva el Pillo! ¡Más el tric! ¡Más el tric! ¡Aquí está la mierda! ¡Espera la noche! ¡La locura del Red Jack! ¡Ni se vio, ni se vio! ¡Vivo el cara dura! ¡Espera el master flow! ¡Venga, venga! ¡Con todo el final! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡V call! ¡Venga, venga, venga! ¡Yo mi bipartisanito! ¡Viva Larry! ¡Viva! ¡Viva! ¡Presiona! ¡Viva Jayo con todo! Última tendra de Ayo. ¡Viva! ¡Así entra de Ayo! ¡Ajue! ¡Aquitada de batalla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! ¡Era bola! ¡Era bola! ¡Era bola! ¡Era bola! Dando a las largas Dando a las largas Dando a las largas Responde más del flow RIP Última entrada Dima el pitufo Voz, 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 voz Ganos 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 Vivo el bien cuando sigue Responde provecho Hasta la vuelta ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Muy bien! Al contra de otra partida última entrada único J.R. ¡Gortado VBA! ¡La mata! ¡La mata! ¡La mata! ¡La mata! ¡La ¡La mata! ¡La mata lijegol! ¡Caladarrán! ¡Sol! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Viva el Kenny! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Fuerte un aplauso, banda! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Estuvo chingón de todos! ¡Bioys! A sus posiciones, jueces uno dos tres Pachaco Flow ¡Rip! ¿Está en la siguiente ronda? ¡Ok! ¡Toda tu culpa ya de Dios!